Hola amigos de YouTube, hoy les traigo un vídeo sobre 8 nidos increíbles que descubrí y les traigo el canal. Así puedan enterarse de lo curioso que son estos nidos de ave y lo complejo en su construcción. El tejedor común es un ave grande que mide entre 15 y 17 centímetros de largo. Se extiende por toda la África subsahariana exceptuando la zona más aria del sur y el cuerno de África. Los tejedores comunes se alimentan principalmente de semillas y complementan su dieta con insectos. Su reproducción se da entre mediados de abril y septiembre. Este tejedor construye grandes nidos colgantes de hierba entretejida que tienen la entrada de la parte inferior, situado en los extremos de la rama de los árboles. Anidas encolonia de forma que muchos nidos cuelgan del mismo árbol. El material que utilizan para hacer estos nidos son las hojas de las palmeras. Una vez tejido el nido, los machos se cuelgan boca abajo y comienzan a cantar de forma estridente y a mover las alas de forma ostentosa. Suelen poner de 2 a 4 huevos que tienen un color verde con un tono claro azulado. El espinero común. Esta ave mide entre 16 y 17 centímetros de largo. Habita noreste de Brasil, norte de Perú y sur de Ecuador, centro de Bolivia, parte de Paraguay y centro de norte de Argentina. Construye nidos enormes con llamitas. Las llamitas son relativamente grandes para el tamaño del ave. La pareja actúa junta en la construcción, que será utilizada todo el año por los dos y por la nidada. Al terminar el primer nido, la pareja continúa colocando material y construyendo otro. Con esto, la rama en que se apoya se comienza a doblar y a quedar cubierta de material. En casos extremos, el nido llega a tener 2 metros de largo. La cámara incubatoria es forrada por una gruesa camada de plumas, musgos de forma esférica. El nido se localiza generalmente en árboles aislados, en las extremidades de ramas flexibles, que acaban por doblarse con el exceso de peso. A veces la construcción cuenta con la participación de todo el grupo. Pone 3 huevos. El nido puede ser utilizado por otras aves también de otra especie para nidificar y también es usado por pequeños mamíferos reptiles y avispas. El bollero cacique, el lomo rojo, es un ave de tamaño medio que mide entre 27 y 30 centímetros de largo. Todo su cuerpo es de color negro brillante menos su obispillo que es rojo, pero queda oculto cuando está posado. Tiene un pico largo, recto y puntiagudo de color amarillo. Es una especie que ocupa principalmente la cuenca del Amazonas y el escudo guayanés, con una población separada en el sureste de Brasil, el sur de Paraguay y el noreste de Argentina. Se encuentra en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, la guayana francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. También se lo ha visto a Nidar en Uruguay. Nidar en colonias de 10 a 40 nidos. Sus grandes nidos son estructuras de ramitas y hierbas trenzadas de forma alargada que cuelgan de la rama de los árboles. Son polígamos y solo las hembras construyen el nido, incuban los huevos y crían los pichones. El maca grande es un ave que habita desde el extremo sur del Perú y el sur de Brasil por el norte, a través de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, hasta Tierra del Fuego por el sur, siendo común en la isla Malvina. Ocasionalmente también en Georgia del Sur y vagante en España. Es probable que también se encuentre en el Chaco Boliviano. Habita casi cualquier curso de agua, lagos, lagunas, bañados, estanques, esteros y embalses, tanto en formaciones de agua dulce como salada, prefiriendo aquellas de mayor extensión y profundidad. No sube a lagunas cordilleranas o al Tiplanisi. En invierno también se le encuentra en costas marinas. Se alimenta de peces pequeños, plantas e insectos acuáticos. Su nido es una plataforma de restos vegetales, generalmente dispuesto flotando amarrada a plantas acuáticas o en micro islas, o densos, juncales y totorales. Siempre tratando de mantener fuera del alcance de los predadores terrestres. Pone de 4 a 6 huevos de color blanco azulado. La cigüeña blanca. Es un ave que mide de promedio 1 metro y 1 metro 15 de altura, desde la punta del pico hasta el final de la cola. Sus alas pueden llegar a tener una envergadura de 1 metro 55 y 2 metro 15 de largo. Se aparean en Europa, el noreste y sur de África y el suroeste de Asia. El 25% de la población mundial de esta ave está concentrada en Polonia. La cigüeña blanca es un ave migratoria de grande distancia. Pasa el invierno en África, desde las zonas subsaharianas del sur, en el subcontinente indio y en zonas de la península arábiga. La cigüeña blanca se alimenta de una gran variedad de pequeños animales, incluyendo insectos, peces, reptiles, mamíferos y aves. Consigue la mayor parte de su comida en el suelo, en zonas bajas de vegetación o en fuentes de agua de poca profundidad. Tiene una capacidad de construir los nidos en zonas de difícil acceso. Lo construye de rama y palo y tiene un diámetro de 80 centímetros a 1 metro 50 y una profundidad de 1 a 2 metros. El nido pesa también entre unos 60 y 250 kilos. La hembra pone de 4 a 7 huevos. A menudo los nidos se construyen en colonias. Como fueron consideradas aves de buen augurio, las cigüeñas no son perseguidas y a menudo anidan cerca de asentamientos humanos. El pico de coral es un ave pequeña, de unos 10,7 centímetros de largo. Tiene pico y máscaras encarnado y cola relativamente larga. Los jóvenes tienen el pico negro. Es originario de África. El pico de coral común fue traído al Brasil en navios con esclavos negros para vivir como pájaro ornamental durante el reinado de Pedro I. Habiendo escapado de la jaula inicialmente en Río de Janeiro. Esta vez se dispersó por diversas regiones brasileñas. Hábitan campos y terreno baldíos de las ciudades. Es una especie diurna. Se agrupa en bandas de 6 o más que aumentan y disminuyen periódicamente. Parece no emigrar por ocasiones del invierno. El pico de coral es una herbívora. Se alimenta de gramíneas africanas introducidas en el Brasil para formar pastizales. Construye un nido circular u oval con cientos de hierbas entrelazadas. Deposita 3 huevos en el nido construido en arbustos con gruesas paredes hechas de pluma de gallina y algodón. Accesible por un estrecho canal. El hornero. El nido del hornero está construido con vallo amasado al que le agrega cerdas, llamitas. Tiene la forma de un pequeño horno como los que se usan en el campo para cocer el pan. De esta característica proviene el nombre de hornero que se le da al pájaro. El macho y la hembra trabajan juntos y tardan para hacerlo de una a dos semanas sin ninguna pausa. Además es un ejemplo de laboriosidad y paciencia, pues es ampliamente conocida su entereza ante la actividad. Cuantas veces ha destruido su nido, otras tantas lo construye nuevamente. Una vez que ha amasado el vallo, lo transporta en el pico hasta el lugar elegido para hacer el nido. Puede ser una llama, un poste de telégrafo, una tranquera, un alero, un farol. El hornero siempre encuentra un lugar a veces insólito donde hacer su nido. El hornero es sociable y vive cerca del hombre. Aquí vemos de como el nido del hornero es por dentro. El javirú o tuyuyú es la mayor cigüeña del mundo nuevo. Con una altura de 1 metro 20 a 1 metro 40 y una envergadura de ala a ala de 3 metros. Es un ave inconfundible de los humedales americanos desde Yucatán, pasando por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam, Perú, Brasil, Bolivia y Paraguay, hasta la pampa argentina. Es un ave muda. No tiene voces ni canto y se comunica mediante golpeteos del pico. Vive cerca de lagunas y ríos. El javirú se alimenta de gran cantidad de peces, moluscos y anfibios. Ocasionalmente también come reptiles y pequeños mamíferos. Construyen juntos el nido, el macho y la hembra. La mayoría de las veces los nidos son más profundos que anchos. Pueden tener hasta 1 metro de ancho y 1 metro 80 de profundidad. Los javirú construyen su nido en los árboles más altos que se reutilizan cada año. Con un aumento de material que puede aumentar de tamaño hasta alcanzar 1 metro 85 de diámetro y 70 centímetros de altura en promedio. Hay registro de nido con 3 metros de diámetro. La distancia desde el suelo hasta el nido en el árbol varía según la vegetación del lugar. Existen nidos con una altura promedio de 11 metros, aunque también se pueden encontrar con una altura de entre 4 y 25 metros. Los materiales que utiliza el javirú para construir el nido son llamas gruesas en el exterior y césped y plantas acuáticas para cubrir su interior. La construcción del nido es tan sólida y resistente que es posible que un adulto se pare sobre ella. La construcción del nido es tan sólida y resistente que es posible que un adulto se parezca. La construcción del nido es tan sólida y resistente que es posible que un adulto se parezca. La construcción del nido es tan sólida y resistente que es posible que un adulto se parezca.